No es mía, pero la siento como si fuera mía, ¿qué dices? Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Noticia de mi veje Yo sé que Rafa es santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Papá tiene cara No sé si ella se lo crea Ay, adiós Se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi veje Ay, se va llena de gratitud Y me deja solo con mi veje ¡Que viva el vallenato! Arriba, 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 arriba Y mi juventud ce solo con mi veje E si ya no laира me veje Y me deja solo con mi veje Caleta, arriba, arriba, arriba... Si, copper, arriba, 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 next hora Ca Rocketo, arriba, arriba, arriba y arriba, 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 arriba Y ya no la vuelvo a ver ¿Qué dices? ¡Oye Beto! ¡Hermano! Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Ayúdame La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Gracias Virgen del Carmen Por darme tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la mamá mía de Luis Ángel Del Santo Rafael de Diomedes Y el gran Martín Elías Del Santo Rafael de Diomedes Y el gran Martín Elías Del Santo Rafael de Diomedes Y el gran Martín El Santo Rafael de Diomedes Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Un hombre llegó de mamá pero yo no lo conozco Usa calzoncillo largo Tiene pantalones corto Usa calzoncillo largo Tiene pantalones corto Calzoncillo largo Calzoncillo largo Tiene pantalones corto Calzoncillo largo Calzoncillo largo Calzoncillo largo ¿Por qué? Real, creo que yo siempre he dicho Como le decía el cacique, de mi mamá para acá, ¡que vivan las mujeres! ¡Se metieron los carnavales! ¡Se metieron los carnavales! ¡Se metieron los carnavales! ¡Se metieron los carnavales! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Señoras y señores, muy amables todos ustedes. Gracias a nuestro querido alcalde. Gracias a la gente de la producción. Gracias también a nuestro grupo.